están a punto de ocurrir acontecimientos muy importantes en este mundo la destrucción es totalmente inminente y el pueblo de dios que debiera de estar totalmente alertado no dice que no tiene necesidad de nada que es rico por lo tanto está en un completo estado laodicense dormidos o mucho ya muertos espiritualmente la necesidad de un despertar espiritual en ello meditaremos bienvenidos vamos a pedirle al señor que nos dé de su espíritu santo para poder meditar profundamente en este tema tan importante vamos a orar bendito señor gracias le damos nuevamente por su misericordia por su amor por el privilegio señor de ir conociendo de estas verdades tan importantes para nuestras vidas en sus manos de amor estamos y rogamos señor imploramos que su espíritu santo pueda estar con su pueblo con aquellos que tienen esa necesidad señor de conocerle y de acercarse cada vez más a usted quédese con todos aquellos que tienen peticiones en sus corazones señor usted conoce los motivos que pueda señor contestarlas conforme sea su voluntad gracias por todo lo que nos da cada día todo esto lo rogamos el bendito nombre su hijo amado cristo jesús con nuestros pecados amén y comenzaremos directamente con el versículo que nos dice no conforme a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de dios agradable y perfecta romanos 12 2 ya que el apóstol pablo nos habla de que no tenemos que conformarnos a este mundo sino que transformándonos por medio de que de la renovación de vuestro entendimiento el entendimiento es muy importante el que nosotros podamos comprender lo que dice la palabra de dios comprender lo que es la verdad de la palabra de dios es el es lo que nos va a ir capacitando para poder ir enfrentando y para poder ir despertando a cada una de las cosas que vayan pasando en este mundo estamos viendo todo lo que está pasando las profecías están cumpliendo impresionantemente hoy en día nadie puede quedar indiferente a todas las cosas que están aconteciendo en este mundo y que nos muestran y que nos indican que algo grande viene incluso aquellas personas que no creen absolutamente nada de lo de dios ven que todo esto no es normal y ven que vienen cosas realmente impresionantes las palabras del apóstol pablo a timoteo ten cuidado de ti mismo y de la doctrina pueden ser dirigida a todos los miembros de la iglesia de dios no estamos medio despierto el enemigo está esperando la oportunidad de quitar el estandarte de dios de las manos de su pueblo y poner allí su propio estandarte pero no lo disiernen el llamado viene qué quiere decir dormilón levántate invoca tu dios ya es hora que despertemos del sueño nos despojemos de la armadura de satanás e invoquemos al que nunca duerme ni se duerme el señor desea que los hombres y mujeres rompan su conexión con el enemigo y se unan a cristo los errores del pasado han sido suficientes a través de ellos las mentes se han confundido se han descuidado preciosas oportunidades y se ha perdido tiempo que es más valioso que el oro necesitamos ahora una fuerte evidencia de que el señor está con nosotros de una verdad necesitamos consagrarnos a nosotros mismos y todo lo que tenemos al servicio de dios pero estas palabras que la sierva del señor está diciendo aquí en qué pocos hace su efecto dice que el apóstol pablo le dice a timoteo y que eso se puede aplicar a la iglesia de dios a aquellos que se dicen pueblo de dios ten cuidado de ti mismo y de qué y de la doctrina le hablaba primero de él mismo no sabemos que en nosotros está ese egoísmo ese orgullo nato ese yo que tanto nos hace daño pero también lo llamaba a tener cuidado de la doctrina porque si no estamos en la doctrina correcta no estamos haciendo absolutamente nada por mucho que nos digamos cristianos por muchas obras buenas que supuestamente hagamos la doctrina es la base totalmente del cristianismo si no tenemos esa doctrina bien puesta realmente que caeremos en los engaños de satanás y ahí la importancia y habla de que no estamos ni medio despiertos por lo de dios está totalmente dormido y muchos como decía muertos espiritualmente hay muchas personas que ya están muertas en vida que no hay manera de hacerlo despertar que no hay manera de que puedan ver han hecho su elección como dijimos ayer hay una guerra y en esa guerra tenemos que hacer la elección y muchas personas ya han tomado su lado aunque no se den cuenta y nos manda este versículo que dice que hay que levantarse hay que dejar la armadura de satanás no hay que permitir que el diablo quite el estandarte de cristo y ponga el de él y debemos de invocar dice al que nunca duerme aquel que siempre está ahí para su pueblo para aquellos que tienen esa necesidad espiritual de cristo el señor desea dice que los hombres y las mujeres rompan totalmente su conexión con el enemigo y se pongan de su lado y dejen de perder el tiempo y las oportunidades para que esta verdad pueda seguir avanzando porque luego en un futuro muy cercano nos arrepentiremos de todas esas preciosas oportunidades de todos esos momentos a solas que pudimos pasar con dios y no lo hicimos en cada iglesia hay una necesidad de un despertar espiritual porque muchos que profesan ser siervos de cristo están obedeciendo los dictados de un corazón natural no hacen las obras de dios no tienen una fe salvadora en aquel que el padre enviado o si pudieran entender que por su falta de conocimiento su inconsistencia su servicio a media están negando a su redentor y lo están avergonzando estas palabras son muy muy fuertes y realmente que invitan a reflexionar en cada iglesia dice en cada persona que se dice cristiana y vamos a poner hoy hoy independientemente de la creencia que tengan pero si hay un corazón sincero ahí a pesar de que no se esté totalmente en la verdad entonces va a escuchar la verdad y va a accionar y se va a poner de parte de ella hay una necesidad y un deber espiritual y esto lo vemos hoy en la mayor parte de las iglesias porque muchos dice que profesan ser siervos de cristo están obedeciendo al que lo que dicta el corazón por eso es que hay muchas iglesias que totalmente acomodan la palabra de dios a lo que ellos quieren porque porque no están siendo dirigidos por el espíritu santo sino por ese corazón antinatural sino por ese egoísmo porque a mí me conviene escuchar esto pues me voy en esta iglesia no a mí me conviene lo que dice el otro por cosas que yo quiero seguir haciendo y ya está todo ese es el asunto el egoísmo y si pudiéramos entender realmente dice que por la falta de entendimiento de de consistencia de ser constantes en la palabra de dios de ser constantes en la vida cristiana de un servicio totalmente a media hoy sí mañana no mañana más o menos pasado un poco de menos y así sucesivamente estamos negando dice al redentor y lo estamos avergonzando a pesar de que digamos que no no a pesar de que digamos yo amo a mi salvador yo lo único que quiero es estar con con mi cristo pero realmente nuestras obras hacen totalmente lo contrario hay muchos dice que no poseen esa fe en cristo que los constituiría en luces del mundo están satisfechos de estar a un nivel bajo a ellos el salvador les dice te aconsejo que compres de mí oro probado en el fuego para que seas rico mi vestido blanco para que lo vistas y no aparezca la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas a todos los que amo los reprendo y los castigo por tanto sé celoso y arrepiéntete he aquí que estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él cenaré con él y él conmigo apocalipsis 3 el mensaje a la iglesia la odisea esa iglesia del tiempo del fin el señor nos llama aquí de que debemos de ser luces en el mundo debemos de resplandecer y llevar la verdad de cristo en alto y entonces aquellos que están dormidos y aquellos que se creen autosuficientes el señor los llama a que compren de él oro probado en el fuego compren de él ese conocimiento que tanto necesitamos para que la verdad pueda santificarnos vestido blanco dice para que descubran nuestra desnudez nuestra desnudez espiritual no y nuestros ojos puedan ver la verdad puedan ver lo que está pasando en este mundo y puedan ver cómo cristo se está acercando el señor a todos los ama y quieren que vengan al y quiere que vengan al arrepentimiento él está ahí afuera llamándonos para que lo dejemos entrar para que él pueda transformar nuestra vida y hoy más que nunca cuando el tiempo cada vez se hace más y más corto es cuando más necesitamos abrir esa puerta a nuestro salvador están a punto de ocurrir acontecimientos importantes mientras el mundo se pregunta con desdén dónde está la promesa de su venida las señales se cumplen rápidamente mientras los hombres gritan paz y seguridad se avecina una destrucción repentina el espíritu de dios está siendo retirado de la tierra y la calamidad está siguiendo la calamidad por tierra y por mar tempestades y terremotos incendios inundaciones se oyen por todas partes sólo en dios se puede encontrar seguridad y esta cita totalmente nos describe lo que está pasando hoy en día en nuestro mundo lo que mencionábamos a punto de ocurrir acontecimientos importantes y ocurriendo acontecimientos importantes ya mientras el mundo se pregunta dice dónde está la promesa de su venida mientras muchos se burlan porque decimos que esto se acaba y que cristo viene pero a pesar de que se burlen se pueden burlar lo que quieran pero las señales se están cumpliendo y mientras están muchos gritan paz y seguridad muchos están yendo por esa paz y seguridad aquí actualmente en esta tierra que sabemos que no habrá la destrucción se avecina dice y hay calamidad tras calamidad tempestad bueno todo lo que estamos viendo que está pasando en este mundo inestabilidad social inestabilidad política el mundo completamente al borde de una guerra es que es impresionante que una persona pueda decir que todo lo que está pasando no se anuncia que el fin está cerca y solamente dice podemos encontrar seguridad en cristo hoy en día que pasa con las personas muchas viven con incertidumbre con miedo de todo lo que vendrá por 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 cada una de las cosas que van pasando ya no tienen la seguridad de antes vemos que nuestro mundo está cambiando cada vez más y más a pasos agigantados y únicamente aquellos que están anclados con cristo tienen esa seguridad y no tienen miedo de lo que vendrá porque porque cristo es su seguridad a cristo le siguen dicen los sinceros los verdaderos los fieles los mansos los puros mientras que ángeles vestidos con la panoplia del cielo están a la espera para protegerlos iluminarlos porque están destinados al cielo pero hay quienes a menudo se les oye hablar de dudas e incredulidad y se concentran en las terribles luchas que han tenido con los sentimientos de infidelidad hablan de las características desalentadoras de su experiencia eso afecta su fe y valentía a veces parece que disfrutan hablando de argumentos de infiel fortaleciendo así su incredulidad cuál es la razón de esta oscuridad esta es duda e incredulidad y es cierto hay muchas personas dice aquí que se deleitan y hablan y sólo viven hablando de sus terribles luchas de sus terribles pesares de sus desalentadoras experiencias de cómo les cuesta hacerle fiel a dios y de que bueno de todo este tipo de cosas y qué pasa eso afecta dice su fe y valentía en vez de estar hablando de estas cosas que pareciera dice que disfrutan hablar de ello pues debieran de estar fortaleciendo su fe pero cuál es la razón de esto de que todo el tiempo estén hablando de lo mismo de esa duda de esa incredulidad estos hombres dicen no están bien con dios y no están tratando honesta y verdaderamente con sus propias almas han descuidado cultivar la piedad personal no se han separado del egoísmo y pecado no han estudiado la vida de abnegación y abnegación de cristo no han podido imitar su pureza y devoción el pecado que tan fácilmente los asedia ha sido fortalecido por cultivación por su propia negligencia se han separado de la compañía del divino líder y él está un día antes que ellos para sus asociados han elegido al indolente al descarriado al incrédulo al ingrato al impío a los ángeles malignos con sus asistentes y aquí está la razón de este tipo de personas no están bien con dios dicen han dejado que el egoísmo siga ahí no lo han desarraigado completamente han descuidado su piedad personal han descuidado su relación con dios y el pecado que tanto nos asedia está ahí listo para hacernos caer y qué pasa dice también aquí han elegido por compañía a quien a los descarriados a los incrédulos al ingrato a los impíos a los ángeles malignos totalmente y entonces luego se quejan y se quejan de esas duras luchas de que no pueden ser fiel a dios bueno de todas estas cosas más sin embargo toda la cuestión está en lo que estamos leyendo aquí que el señor nos ayude a poder tener en cuenta todas estas cosas y a poder decirle al mundo la necesidad que hay de despertar como ya decía anteriormente independientemente de la religión en el que estemos si estamos destinados a ser pueblo de dios el señor nos sacará de ahí del error y nos llevará a la verdad porque nuestros corazones hay hambre y sed de justicia hay hambre de conocer la verdad del señor esa verdad que transforma nuestras vidas y nos hace idóneos para cuando cristo venga para poder entrar en el cielo es la única manera que tenemos de poder seguir adelante y como ya lo dijimos dios nos hace un llamado individualmente a cada uno de nosotros para que podamos despertar y para que podamos realmente servirle como se debe y no a medias o no solamente de boca ya lo dije adelante podemos decir muchas cosas pero por sus frutos los conoceremos y muchas veces no solamente se trata de lo de la de lo que el humano pueda ver porque hay muchas personas que se pueden comportar ante los otros muy bien y que pueden parecer perfectos san santitos y todos los demás más sin embargo dentro de su corazón que es donde debemos empezar nuestra reforma están podridos completamente sólo dios puede ver eso nosotros lo sabemos nosotros los humanos no podemos ver más allá pero dios sí que dios nos ayude a reformar nuestros corazones porque de esa manera el espíritu santo va a ir haciendo los cambios en nosotros que el señor los pueda bendecir y que puedan pasar un feliz resto del día y y y y y y y y